¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a Diagnosis, mi canal donde hablo de temas LGBT de la vida, de todo lo bonito que hay de ser una persona trans y sobre todo donde nos damos cariño y amor. Estos son los abrazos. Unos abrazos muy gay. Decía Morgan Freeman que odia la palabra homofobia, porque según él, la gente que la usa no es porque esté pasando por un miedo o rechazo, sino más bien porque son personas pendejas. La palabra homofobia apareció por primera vez en la edición del 23 de mayo de 1969 en la revista pornográfica estadounidense Screw en un artículo donde la palabra se usó para referirse al temor de los hombres heterosexuales de que otros puedan pensar que ellos son homosexuales. Y el término luego fue adoptado por un sinfín de personas. Yo lo uso, seguro ustedes lo han usado. Las cosas que te preguntas simplemente el wow, todo el mundo usa la misma palabra para esa cosa. Ahora, el tema aquí es que justo se le diga de que es una fobia, que si lo piensan, es un poco raro. Muchas veces me dicen estas cosas al revés cuando alguien insultó a alguien, pero resulta que el insulto sucedió porque alguien como que no sabía que era un insulto. Ah, no mames, es que no sabía que las mujeres trans se les dicen las trans en vez de los trans. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Eso no significa que yo tengo una fobia. O sea, yo no odio a nadie. Primero que todo, justo eso es lo que me dicen antecitos de insultar a todas las personas que están en contra de mí. Yo no soy transfóbico, pero procede a dar un discurso en media hora de por qué la gente trans no debería de existir. Qué bueno que dijo que no era transfóbico, pero en esto de la fobia, mucha gente ha abogado por eliminar el término en sí. En el 2012, la prensa asociada publicó una guía de estilo periodístico para la diversidad pidiendo justo que no se usa el término fobia cuando se habla del odio. Y si no, bien, les están diciendo los periodistas que mejor describan a la gente en relación de qué es lo que no quieren que exista. Pero es una persona anti gay, anti Islam o ya el peor de los casos, eres una persona antiderechos. Y de hecho hay una propuesta para que así como dices racista, también digas gayista, pero medios o no, gente pidiendo que no exista. O si el término de las fobias obviamente sigue. Hoy alguien le dijo a alguien que era homofóbico, hoy alguien le dijo a alguien que era transfóbico. Y creo que ya dándole vueltas como por los millones es porque justo este es el término que más respuesta despierta de la gente anti gay o antiderechos. Y como no, lo que supone que la gente que tiene cosas en su cabeza y problemas son justo los gays. ¿Cómo yo voy a ser la persona del problema? Si tú vas a la gente LGBT, es más fácil ser orgullosamente anti gay o anti LGBT que ser orgullosamente homofóbico. Entonces, cuando tú eres una persona LGBT y te insultan, pues es mucho mejor defenderte con algo que le escale antes que defenderte con un término así súper preciso, pero que no les molesta tanto. Entonces es el odiar a alguien por ser diverso, diversa, diversa, una real fobia. No necesariamente, pero si decírtelo así consigue que te des cuenta que estás haciendo algo que hace daño, entonces pues si es una fobia, yo le voy a dar lugar de fobia, porque entonces ahora recae en ti la presión para que compruebes de que tú no tienes un problema. Y es que justo yo no tengo por qué darle espacio de tolerancia a la gente intolerante, lo cual entonces me trae a otro tema. ¿Por qué se les da permiso a los gays o a la gente LGBT de ser justo tan intolerante con la gente intolerante? Pues bueno, primero la evidente historicidad del caso. Entiéndase, luego de décadas de abuso, bullying, acoso, te haces una persona arisca. Pero también está la famosamente paradójica situación que si bien los movimientos por la diversidad abogan, por la tolerancia, obviamente no pueden tolerar la intolerancia, ya que el enemigo de la inclusión es la exclusión, que de permitir la exclusión o la intolerancia, así sea en chiquito, así sea por accidente, así sea por falta de información, siempre va a crecer. Si tú le permites a una persona malas prácticas por cualquier cosa en su vida y nunca le corriges, nunca le comentas, nunca le haces saber que está haciendo daño o que está teniendo un impacto negativo, lo más probable es que entonces internalice que así es como se pueden hacer las cosas. Y ese es el nuevo normal. Hacemos las cosas y hay abuso, pero así lo hemos hecho siempre, ¿no? Abusando. Y luego no entienden cuando les dices oye, bájale dos rayitas a tu tema. Pero es que siempre ha sido así porque nunca se les dijo que están haciendo daño. Y puede ser con dolo o sin dolo. Si tú estás haciendo algo que sabes que no se debería de hacer así, pero nunca te cachan, lo más probable es que lo vuelvas a hacer porque sabes que no te cachan. Como llegar tarde al aeropuerto, estacionarse en doble fila enfrente de tu departamento y esas cosas chiquitas que luego, si te das cuenta, dejan de ser pequeñas con el tiempo o en situaciones más macro. Esto es un poco como cuando te enteras que un hombre acosador no solo fue acosador en una ocasión, sino que dado el tiempo, si no se le corrigió o evidenció o se le dijo algo, o se retiró del sistema al acosador. Básicamente en la gran mayoría de las historias de acoso siempre crecen sus actividades. Es una historia muy típica. Los acosadores casi nunca acosan solo una vez y por accidente. Además, defender a la diversidad es una actividad que siempre va a construir, mientras que defender la exclusión y la tribalidad siempre va a destruir. Históricamente comprobado. Pero bueno, en este video justo quiero hablar del odio, de los pensales que tengo alrededor del tema del por qué me odio, por qué le conflicto tanto a la gente. Solamente que me quería sacar de encima este tema de que a estas cosas se les refiere como una fobia. Y es que del odio a la diversidad creo que hay que hablar mucho. Para arrancar, las cosas se ponen mucho, mucho, mucho más interesantes. Cuando le comenzamos a rascar al por qué del odio, decía Barack Obama nadie nace odiando. Saben a simple observación de mi mera experiencia, es evidente que la homofobia en hombres se da primariamente o si no mayoritariamente, porque muchos güeyes tienen como que miedo de que les traten como ellos tratan a otras mujeres. Fin. Y quizás en eso podría no más argumentar que la transfobia es también un pequeño como miedo virginal de los hombres, porque cuando lidias con esta gente muy transfóbica, como que puedes ver en sus ojitos este como miedo del me va a poder coger esta mujer. Es un miedo virginal y por eso los hombres y heterosexuales siento yo que actúan como con tanta inseguridad frente a las mujeres trans por nuevos. Pero como sea, es muy fácil explicar la homofobia y la transfobia dentro del marco de la misoginia patriarcal. Y aún así siento que esto como que nunca ha dado una descripción completa de qué es lo que está pasando con el odio a la diversidad. Como no soy filósofa, yo voy a canalizar a un experto, a una persona que ha hablado de esto en una cantidad de foros y espacios, que es un youtuber espectacular que se llama Oliver Thorne, que lo encuentran acá en YouTube como Filosofitube, quien en algún momento habló de la filosofía, del tema de la transfobia del cual me inspiré para hacer este. Lo dejo aquí abajo en los comentarios por si lo quieren ver explicado por Oliver. Es muy chulo, pero se los traigo porque siento yo que el mejor modo de entender el qué está pasando con el rechazo a la gente de la diversidad, el odio a la gente trans, el odio a la gente gay viene desde la filosofía. Asomémonos por la raíz filosófica del tema. Vámonos al mundo de la academia. Ophelia 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 es el mundo académico, no el mundo de la academia. Ah, no mames, el mundo académico. Según Talia May Betche, profesora catedrática de filosofía en la Universidad Estatal de California, en Los Ángeles. El motivo filosófico detrás de la homofobia es la falsa creencia que los seres humanos estamos acá en este planeta meramente para procrear nada más. Y entonces, si se supone que las relaciones entre humanos están hechas para procrear, aquellas que no estén destinadas a tener bebés o aquellas que no estén destinadas a ser familia automáticamente tienen que ser relaciones inferiores. Piensen nomás en cómo culturalmente nos enseñaron que el amor platónico vale menos que el amor de una pareja tradicionalmente casada y para una persona que se le enseñó que nuestra misión de vida es procrear. ¿Cómo les explicas cómo funciona el amor entre mujeres? Por eso se cuestiona tanto el amor LGBT ni hablar de gente que no entienden nada, que tienen reales y genuinas dudas de cómo funciona el sexo lesbio. Es como de quién es el niño. Ninguno, ninguno es el niño. Por eso son lesbianas. Pero justo esta creencia, la de que estamos acá para coger es la que impulsa básicamente todo el desmadre que llega después en esto del odio a la gente de la diversidad. Y les doy un ejemplo rápido del por qué podría ser. Hay mucha gente en el mundo que ya bajó la cabeza y la bajó a regañadientes y como que dijo si está bien, está bien o que ya ya si saben que si vine a procrear, aunque ya no encontré nada más que hacer con mi vida. Este es mi mundo y entonces evidentemente con mucho conflicto porque les tocó bajar la cabeza, se inscriben en los sistemas heteronormados y como que comienzan a rodar, no así como por este como río de la vida, por donde sea que les lleve, porque ya como que no importa nada. Ya alguien más decidió por mí lo que yo tengo que hacer ya y de repente en esta como que secuencia de eventos voltean y se topan así los ven por allá, como a la distancia, con una alberca llena de gente. Wow, güey, qué pedo con esa banda? Quienes están teniendo una fiesta espectacular, que le están pasando súper bomba, que están requete felices y que el río no les jala tampoco. O sea, como güey. Ey, 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 tú qué pedo? Ustedes por qué no están acá? A ver, a ver qué pedo? Y medio les queda el 20. O sea, como yo pude haber estado allá y ser feliz. Hay mucha gente que honestamente, honestamente se da cuenta muy adelante que decidió encauzar sus caminos de la vida para alegrar a terceros o simplemente no entendió qué hacer con nada y dijo pues bueno, voy a hacer lo que hace la gente. Y eso es cuando lo tienen presente. Hay gente que está muy peleada con la vida sin saber por qué y es muy probable que sea por esto. Obviamente estas realizaciones del pude haber decidido por mí. Esas nunca las van a admitir. Y entonces la respuesta básica de la gente que maneja este tren del pensamiento, dice Oliver Thorne, suele ser enfrentar la diversidad o las cosas que le ponen a prueba a sus decisiones de vida con lo que él llama escepticismo metafísico. En vez de tomar una mirada hacia adentro, cuestionan que si las cosas que existen existen son escépticos metafísicos. Asumen que todo aquello que les ponga en duda o a prueba no puede existir de un modo u otro. A la gente trans, gay, bisexual, pansexual les dicen así de frente. No, 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 no. Es que a ver, tú no existes. Compruébame lo contrario, porque tú no puedes existir. Tu existencia persona de la diversidad evidencia el bajo valor detrás de mis compromisos de vida, solamente que usan todo tipo de raros insultos para comunicarlo. Pero en esencia eso es lo que están tratando de decir. Y justo este escepticismo metafísico es el que les justifica a la gente transfoba en su cabecita. El no se el poner a la gente trans en cárceles que son del género equivocado, el que nos quieren sacar de los baños y de los vestidores, el intentar que no seamos partes de sus zonas de trabajo y demás. Lo que realmente me impresiona de la cultura del odio a la diversidad o de la transfobia en sí es que por algún motivo este es un problema mío, como que yo soy la persona incómoda en toda esta mezcolanza. Por algún motivo no es tan problema la gente a quienes les conflictúa que yo exista. Bueno, es la famosa heteronorma y es porque justo la gente que está como en contra mío, pues más que verme a mí como lo que están en contra, es que me ven a mí haciendo algo malo. Y hay que hablar un poquito acerca justo de estos absolutismos que honestamente son horribles referentes para guiar tu vida. Hay una cosa muy bonita que levanta Oliver Thorn en su video, una frase que se escribió hace más o menos 1850 años por sexto empírico, un médico y filósofo griego que dice que todos aquellos que sostienen la opinión de que las cosas tienen que ser buenas o malas por mera naturaleza van a vivir perpetuamente preocupados, ya que en el caso de que carezcan de lo que creen que es la cosa buena, se van a sentir literal atacados por los males naturales de la vida y le van a dedicar sus energías a perseguir lo que según piensan es lo bueno. Pero luego cuando ya adquieren las cosas que son buenas, como en su absolutismo, las cosas tienen que ser o buenas o malas, entonces comienzan a atravesar aún más problemas que cuando no la tenían, porque entra en una euforia que les llevamos a la razón y la medida y por el mero temor al cambio a perder lo bueno, entonces harían cualquier cosa con tal de defender y retener lo que creen que es bueno. Y suele ser que justo la gente que está muy en contra de mi existencia porque estoy haciendo algo malo para su vida, para si le representa a estas personas justo esa amenaza porque sienten que van a perder lo que consideran que es bueno. Pero para rematar propone Oliver la gente que no trae pensamiento crítico en sus vidas, por lo general es gente que suele traer un discurso que él presenta como el discurso epistemológico. Entonces si algo les pone a prueba a estas personas su conocimiento o visión de la realidad, más que aceptar que hay un tema en ellos o que hay que recapacitar o que hay que añadirle variables a la ecuación, como sea prefieren dar la vuelta y colgarle a alguien como a mí la culpa y el peso de comprobar la raíz del por qué yo sí puedo existir. Oye, querido transfoba, por favor no discrimine y tú cómo sabes que es bueno no discriminar? Y tú cómo sabes que lo tuyo sí es y lo mío no es. Miren, en estos años yo no solo salí del closet y transiciones, sino que también no he parado a estudiar biología, genética, sociología, ley de la familia, historia, léxico, lenguaje, religión, humanidades y mil cosas más. Mero para poder argumentar a la gente que existo. Y lo más impresionante de todo es que soy activista a la bandera, a la bandera, vean las banderas, pero como la raíz de la transfobia es tú no existes. Los trans activismos con tanta cosa de qué hablar están atrapados en las mujeres trans somos mujeres, los hombres trans son hombres. La gente trans no binaria es de género no binaria y todes existimos. Y eso ahí solito ya es un enunciado activista. O sea, así de baja está la vara y como lo decía Oliver, si para la gente transfoba la gente trans no existe, entonces para ellos o ellas la transfobia tampoco puede existir. Si no existe la transfobia, no se requiere protección legal contra ella. Y justo por esto es que cuando tú les dices he estás diciendo algo que es transfóbico, tómame en cuenta lo primero que piensan es me están imponiendo algo, algo que no existe, esto no existe, yo no puedo ser transfoba sienten presión porque como que en su cabeza nunca atentaron contra nadie es porque nadie existe, porque somos fantasmas. Y miren ya aquí lo admito en esencia la posición trans. Sí, sí es una ideología, la palabra ideología como que atrae repeluzas de esas cosas que hace que la gente como que ya diga que hago aquí alguna vez se han puesto a pensar el por cómo fue que llegamos a igualar culturalmente ideología con algo que no debe de existir en ciencias sociales. Una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí. La constitución es una ideología. Esto que nos tenemos que bañar para salir de la casa, eso también es una ideología. Que el anime tenga personajes con cabello picudo también es una ideología, pero nos adoctrinaron a marquetinas religiosos a pensar que la ideología es algo que se le ocurrió a alguien y por consecuencia entonces está mal, muy mal, muy mal y como que mucha gente se quedó ahí con esa idea que ideología está mal porque se le ocurrió a alguien. Es raro si lo piensan porque las ideologías son muy buenas. Y la sociedad depende de ideologías que de paso todo este pensar también aplica para la famosísima teoría que amerita su propio video y amerita sus propios temas de los cuales hay que platicar. Pero por ahora solamente quiero levantar el tema de que porque trae la palabra teoría, entonces se usa en un buen de lugares como si fuera un negativo, porque de nuevo es una cosa que se le ocurrió a alguien, es mero una teoría y entonces para la gente transfóbica se convierte en otra de las herramientas que usan en su arsenal para llenar su discurso del diario que busca cumplir la misión de invalidar mi existencia. O sea, se los super juro que otra cosa sería si esta cosa le llamaron el Códice Queer o el identonómico. Pero bueno, la ideología de género, la teoría queer. ¿Quién popularizó el término ideología de género? Si lo piensan, no se hablaba de la ideología de género cuando estábamos en la prepa y es porque al parecer todo esto fue un mega impulso de la iglesia del Papa Ratzinger, quien literal porque un día se despertó y dijo saben que a la extra chingada con la T de LGBT ya adiós y comenzó a hablar del tema de la ideología de género como el final de la humanidad y estas cosas. Y muchos sistemas religiosos y conservadores agarraron ese impulso y se fueron contra la gente LGBT y el Papa Francisco básicamente siguió con el esfuerzo y es bien perverso como el odio a la ideología de género se adoptó en sociedad que se han puesto a pensar qué es lo que apoya a la gente que está en contra de la ideología de género. La neta, la mayoría de la gente que se posiciona en contra de la ideología de género lo están haciendo no porque apoyen lo natural. El opuesto de ideología no es naturalidad ni biología. El opuesto de la ideología de género es la teología del género. La gente que se queja de la ideología de género realmente quieren apoyar la idea que las leyes de la vida y de la naturaleza solo las puede hacer un dios. Situaciones más críticas que ha venido enfrentando la sociedad heterosexual. Primero, obligar a los heterosexuales a criar a sus hijos bajo los estándares de vida del lobby gay. Segundo, el cambio del significado del matrimonio. Tercero, el socavar los cimientos del cristianismo, alimentarse de leyes humanas contrarias a lo establecido en la Biblia. Como que nos dijeron ideología de género, somos una sociedad tan misógina que nos clavamos a discutir la palabra género, nos clavamos a hablar acerca de que si el uniforme neutro y que si el drag y que es el cabello corto o largo y nadie se tomó el tiempo para pensar que la queja real de estas personas es que las leyes no pueden ser hechas por hombres y mujeres, no pueden ser ideas de personas, no pueden ser teorías, no pueden ser cosas que se desarrollan desde la sociedad, sino que las leyes tienen que ser cosas que vienen entregadas por Dios. Y ahí van nuestras tías, no? Si de no hay ideología de género, yo tienen la teología que no podrías hablar a menos que un hombre te dé permiso. Por favor, tía, reevalúa tu apoyo a la teología. Pero bueno, los procesos de odio y de aceptación en sociedad son eso, una larga negociación que tenemos que llevar. El problema es que tenemos una negociación desbalanceada. Volvamos al tema de Becher dado que la posición filosófica de las personas trans odiantes es que la gente trans como yo no existimos y obviamente la posición de nosotras las personas trans es que si existimos, entonces tenemos una discusión desbalanceada y un poco ridícula. Si lo piensan, negociar alrededor de mi existencia, pues es imposible. El problema de la discusión es que los dos puntos que están poniendo en la mesa no se pueden conciliar por lo menos con el rango operativo que ofrecen desde mi lado existir o no existir. O sea, yo no puedo medio existir. Imagínense nomás andar por ahí diciendo no, sí, bueno, o sea, yo no tengo ningún problema con la gente canadiense, solamente que sean o sea, canadienses, pero en casa, o sea, no fuera en público. Qué les pasa a canadienses? Guárdense eso que mientras tanto el punto en contra, la posición de la gente odiante es bastantes veces más granular que lo que me dan a mí como el problema origina de su lado. Ellos tienen muchas más herramientas para lidiar con el tema. No necesariamente implica desaparecer, pero el problema es que la gente en contra. Obviamente no quiere ceder en buena fe, obviamente. Miren, no sé qué sería una concesión granular en esta negociación para la gente odiante. No sé, podría ser algo así como la gente canadiense me choca. Yo no los quiero en ningún lugar, no me caen bien. Entonces yo persona odiante no voy a ir a ningún lugar donde en potencia me cruce con gente canadiense. San se acabó, pero ojo, si una persona canadiense se acerca a una zona pública, está en todo su derecho de estar ahí. O sea, es una propuesta horrible de todos. Ninguna de estas soluciones puede incluir el factor. Vamos a excluir a la gente canadiense de los espacios públicos, porque entonces dejan de ser públicos, pero es un modo de lidiar con su odio. Me explico, es algo más que tiene más rango operativo que existir o no existir. Es un pendejo, pero es una solución. El tema es que si les conflicto a mi existencia estas personas, entonces este problema claramente es un problema de allá, no de acá. De hecho, justo por eso es que yo me retiré de ir a la tele, a estos como debates con conservadores, cuando me dicen bien a platicar acerca de si la gente LGBT debería de existir o no. Y es de hey, no, mi existencia no es un tema que se va a poner a debate y yo no voy a ser el camino de difusión de estas personas que lleven su odio a otro lugar. Ahora, en toda esta mezcolanza del odio a la diversidad, si me gustaría dejar en claro que hay una notoria excepción que me lo han preguntado mucho acá en los comentarios, pero es esta situación de Ophelia, a ver, no tengo ningún problema con la gente trans, pero no me atraen las mujeres trans. Es eso discriminación Ophelia? Eso también es transfobia y es raro. Me he topado con mujeres lesbianas que como que se sienten menos lesbianas por estar con alguien que tenga falo y hasta existe el concepto de Gold Star, que básicamente eres un hombre gay con estrellita de oro. Si nunca te has acostado con una persona que tenga vulva, pero también están los gays platino, que son gays gold star, que además nacieron por cesárea, entonces técnicamente nunca han tocado una vulva en su vida. Ambos datos que suenan súper feos en un mundo donde existen muchos hombres gays con vulva y donde existimos muchas mujeres bisexuales, pansexuales o lesbianas con falo. Qué feo que tú te identifiques lesbiana y que tu pareja se sienta menos lesbiana por estar con ti. Pero bueno, se conflictúa. Me ha tocado ver un chingo de hombres heterosexuales que me dicen Ophelia, yo me haría bisexual o pansexual para ti. Si me haces cuestionarme mi sexualidad, Ophelia y es de mira, primero que yo soy mujer binaria y si tú te identificas como hombre binario, entonces no, no te tienes que hacer pansexual. Dejando a su lado, si te estás cuestionando tu sexualidad, adelante y por favor. No sé por qué la gente dice me cuestiono mi sexualidad como si fuera algo negativo. Pero volviendo al tema del odio y la transfobia y la discriminación, el que no te prenda la vulva de un hombre técnicamente no es una discriminación. Ojo, el que no te prenda, no puedes obligar a nadie a que eroticea algo que no le prende. De hecho, hacer justo eso se le llama violación. Entonces hay una cosa que se llama preferencia genital, pero así como hay muchas preferencias que por más que quieran, no les atrae a nadie, no sé, flaco o nadie italiano o no les gusta la gente alta o no pueden con que alguien tenga uñas largas o no me puedo acostar con alguien que no tenga uñas de color. Preferencias hay millones. Lo que sí es que claramente están juzgando las relaciones interpersonales por el sexo, por el aspecto como de cama de las relaciones y las relaciones pueden ser mucho más que eso o peor, están juzgando todo el valor de una persona por mero su genital. Y eso es algo que yo creo que vale la pena intentar desmontar. Demasiada gente en el mundo que equipara como que su valor identitario con sus genitales. La neta, ya como que normalizó burlarse de partes del cuerpo de gente por eso mismo. No saben como estos chicos gay que se la pasan diciendo y vaginas y uno yo vaginas. No, yo soy gay porque vaginas no en el mundo gay y los hombres trans gay que tienen vulva que es transfobia. Si no me atraen las personas trans, pues no, pero hay que considerar que parte del problema es porque puede que mero, porque tú traes tantito de transfobia internalizada, entonces ya no te estás dando chance de investigar si erotiza o no el tema trans. Peor cuando es gente que está saliendo con alguien y están así todos recete clavados y que cool y platican y no sé qué. Y luego por equis oye motivos se enteran que esas personas son trans y mágicamente deciden que ya no les gusta y uno no, perdón, yo no puedo con la gente trans, pero después de haber estado hablando y platicando y considerando una relación, es como que dicen ah, no, siempre no. Y si que con el tema trans, cuantos chicos vi o pansexuales habrá por ahí en el mundo que honestamente nunca han investigado el acostarse con hombres por mera masculinidad tóxica o frágil. Es bien idiota, o sea, como que les da miedo que les guste. No sé, yo sé que esta gente existe y como que se niega a ser feliz. La otra parte del problema en esto de la atracción trans es que desconocen del total como son las cosas en el mundo trans y luego, pues por supuesto asumen. Les voy a decir algo. El sexo trans no tiene nada que ver con el porno. Bueno, como con todo. La neta no sabían, pero el proceso hormonal de las mujeres trans en la gran mayoría de los casos nos prohíbe el poder tener erecciones. Así funciona los ciento mil. Si eso les aburre o si arruina las fantasías de alguien viendo este video, pero pues así es. Entonces el sexo va por otros lugares. Es una investigación, es una plática, un diálogo, es encontrar más acerca del cuerpo de cada quien. Pero se los juro que hay muchos hombres que juran que el deseo sexual de la mujer trans es coger un güey y ya es raro, pero bueno, es ese miedo virginal. Y de nuevo, como sea que lo vean, aún aquí esto también es un problema de allá, no de acá. Si tuviera un dólar por cada persona que en público en Twitter me trata mal o seco o distante, pero luego por DM o en privado me comienza a mandar fotos de sus genitales, no estaría haciendo videos, chavos. Cuando hablo de gente trans odiante es muy fácil saltar a imaginarnos a un chaval que tiene poca educación, pero la verdad es que el odio es irónicamente poco selectivo y el cómo funcionan las expresiones de odio. Es que les digo, suelen ser universalmente constantes. Vamos operando y es más o menos así. Persona trans odiante o LGBT y fóbica tiene pensares horribles acerca de la gente trans y toda la vida ha estado enfrentando este, pero porque existen y entonces les quiero decir de cosas y los quiero corregir, pero por algún motivo no se atreven a externarlo desde su posición odiante. Entonces buscan algún intermediario que tenga como alguna validez para poderse justificar. Agarran básicamente cualquier cosa y te la avientan diciendo ya ves, es por eso, no es por mí, es por eso. Ophelia, mira, no es que odia a las mujeres o que no me caigan bien las personas no binarias, pero la RAE dice que todos en masculino es el que tiene que valer universal, o sea, la chingada con el todes. Vaya Dios, yo no soy homofóbico, Ophelia, pero en la Biblia dice que tú no deberías de existir. No, yo creo que la persona odiante eres tú y básicamente estás usando cualquier excusa para justificar. De nuevo volvemos al que no lo acepta y en eso en muchas ocasiones bien que te he puesto para el odio trans escondido hasta en el mismísimo análisis académico. Mi favorito de observar no más por su inherente incongruencia es el odio trans que esconden muchas mujeres en esto de los feminismos radicales. Hoy probablemente habrán escuchado en algún lugar este cuento de las rads o las terras, una palabra que viene del acrónimo en inglés Trans Exclusionary Radical Feminist, que parece una falta de respeto horrible con el feminismo radical, que ésta sea una de las posiciones con las que se presentan estas mujeres. Arranquemos por acá. El feminismo radical es una corriente feminista que surge en Estados Unidos a finales de los años 60, que sostiene que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades ha sido el patriarcado, o sea, la dominación del hombre sobre la mujer. Eso es la raíz del feminismo radical y mágicamente en las manos de estas mujeres trans odiantes se convirtió en hey, antes de que vengas a este evento, necesito saber si menstruas, o sea, porque si no, no te puedo dar acceso a la conferencia a menos que me puedes comprobar que eres una persona que menstrua. Muéstrame tu vulva, a ver, muéstrame tu vulva. Qué clase de feminismo es ese? Qué raro feminismo? Y entonces lo usan justo para argumentar que el feminismo solamente es de ciertas personas, las que cumplan con las reglas de las trans odiantes, porque estas son las mujeres de verdad, verdad? Y las otras no raros. Feminismos los que son solo para ciertas mujeres. Es como si fueran las cadeneras enfrente del feminismo VIP y ellas deciden quién entra y quién no, porque tú no eres lo suficientemente cool, porque lo siento, pero no naciste en la clase cool. Pero por qué sucede esto? Es porque se están uniendo dos pensares. Por un lado está el muy real hecho que históricamente las voces de las mujeres han sido filtradas a través de las voces de los hombres. Es que no decir que hay una cantidad de historia de la mujer que fue completamente eliminada. Punto. Y de paso es algo que no sucedió por accidente, sino porque realmente a lo largo de la historia hay muchos hombres que no le han permitido a las mujeres hablar o documentar o publicar o existir en la historia. Miren, el descubrimiento del ADN le otorgó un premio Nobel a Jim Watson y a Francis Crick cuando, y ojo acá, casualmente la primera real observación del ADN que comprobó su forma de doble hélix vino de una mujer de Rosalind Franklin, otra investigadora de quien Watson y Crick accidentalmente vieron su trabajo pensando que ella era un asistente donde estaba trabajando y no que era otra investigadora. Y luego ellos entonces confirmaron algún pensar que tenían y publicaron su hallazgo de que el ADN tiene la estructura del hélix doble. Pero de nuevo supieron de esto por Rosalind Franklin, una mujer que nunca se le dio el crédito por literal descubrir la forma del ADN. Y ojo, esta mujer tampoco se le mencionó en el Nobel ni hablar del dinero del premio. En fin, ni siquiera pasó a la historia como la mujer que le mostró por accidente el diagrama a Watson y Crick nada, la desaparecieron y como este miles de millones de casos. Que la historia de la mujer está subdocumentada y solo podamos nombrar a hordas de hombres chingones de la historia. Esto es algo real. Esto pasó. Es más que un pensar, pero aún es eso la realidad de que muchos hombres se la han pasado callando a mujeres o desapareciéndolas con el escepticismo metafísico discriminante del que les hablaba, bajo el cual las mujeres trans no existimos. Entonces, en el marco del pensar de una mujer feminista transudiante, nosotras mujeres trans hemos de ser algo que ellas no son, porque no existimos y lo que ellas no son son hombres patriarcales. Y entonces por mero yo estar acá diciendo no, 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 yo sí existo. Espera un momento, aguanta. Ellas saltan a pensar que nosotras amenazamos a los feminismos porque queremos borrar a las mujeres. El problema de las TERF no es la F, no son los feminismos, sino es la E, la exclusión, es el que no para nada nos quieren dar nuestra posición como personas que existimos. Además, vean la genialidad. Son mujeres transfóbicas, pero no lo admiten, se esconden detrás del feminismo radical y lo usan para insultar a la gente trans o ya de plano atacar, no sea por medio de que estos grupos feministas le sirven para que se reúnan, porque tienen algunas herramientas por ahí en Feministland que sí sirven para atacar a la gente trans por algún raro motivo. En fin, no sé cómo se usan los feminismos en contra de nosotras y pues por supuesto que en respuesta muchas mujeres trans van a antagonizar a las feministas, o sea que porque tiene sus recuerdos de lo mal que la pasaron cuando un grupo de feministas las maltrataron o les dijeron de cosas. Y entonces ahora realmente no quiero saber de ninguna feminista de nada nunca más en la vida o porque les tengan real miedo a las feministas, las trans odiantes que usan los feminismos como sean los antagonizan. Pero entonces ya que nosotras estamos antagonizando al movimiento feminista, entonces a las mujeres feministas que no son parte de este esfuerzo trans odiantes igual les sembramos un poquito de duda porque estas mujeres feministas pensarán a ver por qué no se quieren acercar? Será que también nos tienen cosita o nos ven diferentes? Y entonces ahora como las mujeres feministas tienen dudas de las mujeres trans, muchos espacios feministas se antagonizan contra la gente trans, sea por misión o por inacción. Los feminismos tibios permiten todo lo que suceda dentro del grupo, entonces por consecuencia el feminismo tibio acepta y permite y técnicamente promueve la posición ter, pero no es culpa de las feministas, es culpa de las mujeres trans odiantes que no son capaces de decir las cosas de frente y más bien se escudan detrás de un feminismo porque saben muy bien que el feminismo si tiene validez y que el odio trans no. Ahora, aparte de lo personal y alguna potencial vendetta que tenga en contra de las terf, porque me gusta hablar justo de esta posición de los feminismos en particular y no de no sé, por ejemplo la religión trans odiante, que también podría haber usado como ejemplo en esta situación en particular, es porque la situación terf es más que paradójica, brilla por incongruente y me da un chingo de rabia que esto sea tema en general. La posición de los feminismos trans odiantes o terf pues es profundamente patriarcal, porque ya para que funcione filosóficamente hablando la posición de las mujeres trans odiantes, sea que son trans odiantes por misión o por inacción, tienen que asumir la falsa creencia que nos explica Betcher que los seres humanos tenemos la obligación de procrear y solo estamos en el mundo por eso y por ende, entonces nos tenemos que a fuerzas alinear con nuestro destino genital de nacimiento. Por eso su herramienta número uno contra la gente trans es los genitales y si evidentemente no lo van a explicar así, porque lo van a llevar a su plano operativo donde dicen no es que a mí me hicieron sufrir mucho por mis genitales. Tú no los tienes, entonces tú no sufres. Ya quisiera que por ser mujer trans nadie me acosara. Como sea, todo este debate me salta, pero así desde el fondo de mi corazón, porque para las mujeres trans odiantes que se presentan ante el mundo como feministas, las mujeres solamente pueden ser mujeres si tienen vulva y menstruan. Estas personas piensan que las mujeres solo se validan según sus genitales, o sea, piensan igual que los misóginos son feministas misóginas. Me da el tamaño de la incongruencia y honestamente me cala un chingo porque los feminismos son muy necesarios y me parece una lástima que la discusión esté atrapada en existen las personas trans. Yo creo que no existe. Entonces desvían un chingo la conversación en un país como México, donde mueren tantas mujeres por violencia de género. La gran mayoría de mis feminismos son sí, si yo sí puedo ser feminista porque soy mujer y porque soy mujer trans. Y ya por culpa de estas mujeres feministas trans odiantes, así de baja está la vara y me da rabia. Quisiera hablar de más. Entonces volvamos al tema del odio de la raíz filosófica, del por qué alguien puede odiar a alguien de la diversidad. Y esto es un tema al cual le ha dado miles de vueltas, porque honestamente siempre me ha parecido bien irracional que la gente odiante pues como que se asuste con mi existencia. Me explico a qué les cuesta permitirme, pero voy a hacer un valiente intento resumirles a ustedes las cosas que yo creo que son los motivos detrás del por qué esto está sucediendo. O sea, las cosas que después de muchos años he llegado a concluir podrían ser lo que lleven a una persona a ser transfóbica. Y de paso, si se les ocurre más que estas, les leo. Déjenme aquí en los comentarios todo lo que se les cruce por la cabeza. O si tienen una experiencia con este tema. Pero bueno, número uno en cosas que hacen que la gente sea transfóbica. Esta rarísima creencia que tú tienes que ser lo que naces y que lo que eres en el momento, en el lugar que naces es lo que te tocó. Es que si les dije la cantidad de veces que me han dicho a ver Ophelia, no, 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 tú no es lo que quieres ser. O mi favorito relacionado que ya tiene como un grado de separación, pero sigue siendo el mismo argumento. Es me identifico como Sayayin. Si esta persona puede ser mujer, pues que creen? Yo me identifico como flaco, pero nací en cuerpo de gordo. Por un lado me da un poquito de risita, que esos sean los argumentos y del otro lado me da un poco de ay, qué tristes personas han de ser, porque primero que todo, todo el mundo podría con uno que otros hay allí andando por ahí. No tengo la misma idea porque lo comentan como si esto fuera un problema. Pero segundo, creanlo o no hay muchas personas en el mundo que sí, claro que sí se identifican como flacas o se identifican como personas millonarias, aunque no lo sean. Y justo por eso es que tienen un impulso de vida. Eso es lo que les lleva para buscar ser algo que ahorita no lo son, pero de cierto modo les lleva a donde quieren estar. Usan la distancia entre el dónde estoy y el cómo me identifico o cómo quiero ser, como el martillo de Thor y lo avientan. Y justo eso es lo que les jala en la vida. Transicionan para hacer sus deseos porque así se identificaron desde el inicio. Ahora filosóficamente hablando, decir que tú no puedes sentirte diferente de cómo estás es burlarse en la nariz de la performatividad, sea la performativa del género o de tu rol en sociedad. Y justo la otra falacia en este argumento es que juran que todas las personas trans creen en la performatividad, pero mire solamente por el bien académico de discutir. Digamos que resulta que si tienen la razón, si por algún motivo de la vida resulta ser falso este muy budista. Imaginarte dónde quieres estar o ser antes de estar o ser eso para nada implica o justifica que ahora por eso hay que quitarles derechos a las personas trans. Y piénselo así. Si tú solamente eres lo que eres y nunca vas a poder ser lo que quieres ser, entonces el mero concepto de las promesas se desaparece, dejan de funcionar como herramienta social. Motivo número dos, por el cual yo creo que la gente se conflictó mucho conmigo porque siento que el que yo desde mi alberca les diga estoy súper feliz y les evidencia a las personas en el río que su vida no necesariamente tiene que ser el río de la vida. Entonces yo les doy una pequeña crisis identitaria. Estas personas tomemos un ejemplo a alguien que de repente se despierte y dice me costó mucho esfuerzo en la vida ser la persona que soy. Pero qué bueno que yo soy quien soy, porque yo soy mujer y las mujeres somos así que que como que cualquier persona puede elegir ser mujer solo porque si a mí me costó mucho esfuerzo ser mujer, porque si lo piensan, suena como hasta súper opulento. Así que te costó mucho ser programador por la universidad. Pues mira como yo con mis dos cursos online y la certificación que tomé. También soy programador. Como le ves con que lo tuyo es que eres mexicano y te costó mucho aceptar que eres una persona mexicana. Pues si crees yo acabo de emigrar y no hice nada de todo lo que te hiciste y también soy una persona mexicana. Como le ves? Suena opulento, pero para alguien que está muy en descontento con su cuerpo o con su situación identitaria, que de repente llegue alguien con toda la libertad del mundo puesta, pues les va a calar y eso puede ser parte del odio. La falsa validez de lo identitario como misión de vida de muchas personas se pone muy en duda en un mundo donde tú te puedes auto identificar a gusto y se los juro que mero esto es el motivo para que muchas personas se nieguen a que alguien como yo pueda existir. Simplemente me hay como raro que también me ha tocado ver esta gente que tiene reales problemas para lidiar con esto del rechazo y que también por eso como que se radicalizan o se vuelven personas odiantes. Hay gente que tienen tan mala percepción de la vida que se consideran que al no poder estar con alguien son involuntariamente célibes. Es una cultura que se conoce como la gente incente, la cual también amerita su propio video y es todo un tema, pero es gente que incorrectamente asumen que tú debes de siempre darle atención a ellos o a ellas solo por el hecho de que ellos y ellas existen. Y ojo, todo el mundo piensa que la gente incel son solo hombres, pero digo ella porque en mi situación en particular le dio mucho con estas justo mujeres feministas trans odiantes. Últimamente me ha tocado ver cómo en el caso de estas mujeres se suman y se suman y se suman los ejemplos de mujeres que en algún momento de su vida quisieron como salir con una mujer trans o andar con una mujer trans y no les fue bien. Y como resultado, entonces se vuelven reales activistas del odio trans. Es raro de ver y no arranquemos a hablar acerca de las mujeres que son súper odiantes, pero que luego resulta que salen del closet como personas no binarias y su odio nacía no porque odiaban a mí, sino porque se odiaban a sí mismas por ser personas de la diversidad. Pero como sea, hay un motivo más y quizás me gustaría decir que este cuarto motivo es el más triste de todos. Y es que hay gente que sea la vida o su familia o como sea, se les enseñó que ante la adversidad hay que bajar la cabeza. Esto de hecho era mucho más presente en las generaciones anteriores y la generación de ahora ya no está bajando la cabeza. Como que es gente que odia porque fueron odiados u odiadas. Y como en ese entonces no tuvieron de otra para lidiar con los temas, no saben cómo romper con el ciclo. Entonces aprendieron a como le dicen aguantar, como ya saben aguantar, corrieron la barra. Entonces es como que normalizaron el odio, la neta. Entonces ven bien el maltratar a la otra persona y replican el ciclo de odio. O sea, si yo aguante que aguante también un poquito a ver y asumen que todo el mundo no solo puede, sino que debe de aguantar. Y eso la neta, neta, sí que hay que eliminarlo. Abrazos, no balazos. Pero bueno, los caminos del odio son muchos. Y por más que le rasco, encuentro muy poquitos, pero muy, muy, muy poquitos momentos donde diga si Ophelia es que está siendo de verdad incómoda por raros motivos. El odio a la diversidad y la exclusión son cosas que tengo que lidiar yo, pero el problema no soy yo. Y vean, la cosa que más me entristece detrás de todo esto es que las preguntas basa que es el género, como que yo soy mujer, que es ser mujer, como sé que soy mujer, como sé que no soy hombre. Porque hay tanta gente que se vara en el pensar que solo hay dos géneros. Todas esas preguntas son preguntas. Preguntas filosóficas pesadas que valen la pena discutir muy a fondo y que ojalá pudieran llamar a muchos puntos de vista. Y entonces es una lástima que el discurso no progrese del hola, existo. Primero, porque hay tantas personas que están varadas en tratar de conciliar la existencia de la identidad auto percibida y la falsa creencia de que nuestro motivo de estar en el planeta es esta obligación humana a procrear. Entonces es como que no van muy bien en todos los casos y se conflictúan mucho, mucho, quizás demasiado. Imaginen un mundo donde se envían exploradores al océano y vuelven luego de descubrir un nuevo continente y nunca vuelven a llevar a nadie allá porque en casa la gente se quedó atrapada en discutir si el continente nuevo existe o no existe. Triste y a veces es exhausto. Así me siento yo con el odio. En fin, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Espero que este video no haya sido demasiado enredado. Déjenme saber ustedes cómo se sienten ustedes con el tema del odio a la diversidad. De paso, todo esto que hablé lo hablé desde mi punto de vista, pero bien que podemos hablar acerca de la xenofobia y que podemos hablar acerca de la gente que invisibiliza, la gente pansexual o la gente bisexual. Ese es un tema extenso, pero la raíz filosófica siento yo que es lo suficientemente universal para que aplique en tantos lugares que a veces me da un poco de tanta sociedad y tan poquito progreso social. No saben cuánto me gozo poder tener una oportunidad de hacer videos así para ustedes y no saben cómo me emocioné escribiendo este guión. Creo que tenía muchas cosas guardadas en mí que tenía que sacar algo así. Capací levantó alguna subsección de este video en un video completo donde me clavo más en ese tema. Si les interesa saber más de algo en particular, déjenmelo saber también los comentarios y el resto saben cómo es. Si ustedes conocen una persona LGBT, saben de alguien trans, escucharon que había una persona bisexual en su oficina. Díganles que son personas bonitas cuando les vean. Hey, qué chida te ves. Y si no, si ustedes son esa persona de la diversidad, démonos un poquito de cariño y amor. Les quiero mucho. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. ¡Mua!